¿Por qué la jirafa se llama jirafa y no animal de cuello largo? No, porque era, bueno, la madre y dijo, esto, para mí, jirafa, dijo. Así, jirafa, así, soberbiamente, jirafa. Dijo, chicos, eso, jirafa. ¿Y por qué le le dio? El elefante es elefante y no animal de trompa larga y gordo. No, 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 porque la señora fue en zoológico una vez y dijo, elefante. Elefante. No voy a preguntar a ningún animal más, porque me vas a volver a responder lo mismo. Porque a mí el hamster. ¿Por qué el hamster? No, el hamster es otra historia. Ah. Sí, el hamster es distinto. Fue el padre. Fue el padre. Ahora viene de la otra parte.